estamos cerca estoy en los olivos ya cuando gustes mi hermanito vienes a visitarme puta parte parte ese jabón está pero recontra brutal a tratar más guapo me corto el cabello yo chibolito donde es pe donde es pe donde san martín de pobres pebro ya vamos a ver acá vamos a ver por aquí a ponerla para acá vamos a ponerla para acá ya se jabón está que me estira cada rato la piel así todo estiradito está estiradito está la piel ahora vamos a ver aquí a qué hora se empieza a la ya estoy a la ya empezaré a la terapia quieren ver mi terapia cómo es una terapia son terapias que uno que uno este hace y te conectas con